Oiga, por favor, por favor, un momento. Oiga, no, no, por favor, oiga, ¿son extranjeros ustedes? ¿Son extranjeros? Sí, sí, somos marroquíes nosotros, ¿por qué? ¿Cómo ven los extranjeros que están aquí en España al cine español? ¿Cómo lo ven el cine español? ¿Les gusta? El cine español, aquí en España, va, el cine español, a mí me gusta mucho el cine español. Las mujeres del cine español son muy buenas. Es que en nuestro país de mujeres no las vemos en cine, muy tapadas, mujeres muy tapadas aquí, poca ropa, bien. Bien, yo pienso que actualmente el cine español está en un momento extraordinario. Pienso además que es un cine que refleja muy bien el carácter español. Está plasmado sociológicamente muy bien. ¿Qué película es la que le gustó más del 95? Bueno, la película que sin duda refleja mejor el carácter español es Guantanamera. Perdón, tengo prisa. Bueno, yo creo que los filmes españoles son... Yo creo que los filmes españoles son maravillosos, ¿sí? Yo creo que los filmes son nominados en Los Goyos. El cine español, yo creo que el cine español se quedó traumatizado en los años 70 y aún no encontró la salida de ese agujero, ¿no? O sea, no ha llegado a un punto de inflexión donde iniciara una marcada trayectoria vertical. De todas maneras, es curioso, porque allá en la Argentina también ocurrió algo similar. Lo que pasa es que nosotros lo superamos. Allá el cine es más regio, es moderno. De todas maneras, si pensáis en la situación sociopolítico-cultural de España en los últimos 20 años, también es una cosa lógica que ocurra, ¿no? No, claro, es que en realidad España tiene el cine que se merece. Cine español. Ah, yo trabajo en cine español. El lunes, limpia casa, verdad. Martes acá pasear Margarita y perros de Carmen Maura. El miércoles cocina Colomo. ¿Cuál es esa fiesta? Movies, Spanish movies. Oh, muy bueno. Yo pienso cinema español ser muy bueno, muy bueno. Muy, 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 Muy. ¿Qué, Muy, 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 Muy... ¿Qué, Muy, 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 Muy... Muy, 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 Fly, Muy. Muy, 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 Muy. No, 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 no.